¿Qué tal amigos de deportesdelmundo.com? Después de este estupendo partido, 2x2, el Tottenham frente al Manchester United, pero no se guardaron nada los equipos, Manuel Sol. Fue un gran partido el que vimos hoy, que no les sirve de mucho a los dos. El empate les servía a poco porque quedan ahí rezagados en la tabla, pero vimos un partido de ida y vuelta donde los dos equipos trataron de buscar siempre el arco rival. Buen partido que tuvimos. A los que nos sirve es a los espectadores, porque la verdad fue un partidazo desde el arranque. Algo, un tema muy importante. A los 30 segundos del arranque del partido, el primer córner. Y a los 30 segundos del segundo tiempo, otro córner. O sea, desde el principio, buscando la portería contraria, buscando el juego ofensivo. Intenso, de verdad, estupendo este partido que vimos a través de la pantalla de mundos. El Tottenham se tenía que reivindicar después de la goleada que le había metido el Manchester City. 6 a 0 se tenía que reivindicar ante su gente. Hizo un buen partido, estuvo cerca de la victoria, pero bueno, el Manchester United no se dejó y le empata 2 a 2. Aunque los errores hicieron presencia para los goles, yo me quedo con la anotación de Sandro, el brasileño. Camiseta número 30, que la verdad hizo paladera a todos. Con el doble recorte, la forma de enganchar y pegar el balón justo en el ángulo, sin oportunidad para David De Gea, un estupendo gol del brasileño que puede ser de lo mejor de esta semana en la Liga Premier. Fue un golazo, ya lo dices, desde que le mete ese doble recorte y el zapatazo al ángulo dejando sin oportunidad a De Gea. Pero inmediatamente después viene la reacción en un pase ahí filtrado el Manchester United. Pero para mí se equivoca el portero otra vez, Loris. No tenía que haber salido ahí a tratar de cortar esa pelota porque tenía un defensivo ahí atrás, Huelbeck, y le mete ahí la mano, el manotazo abajo después de un minuto que se habían ido con ventaja el equipo del Tottenham. Javier, el chicharito Hernández entró en los últimos minutos, poco tiempo, pocas oportunidades, aunque se vio empeñoso Javier, pero sigue sin encontrar la portería de enfrente. Sí, veo que le llegan pocos balones. Ahí hubo una jugada que creo que trató de meter un centro venenoso, pero le llegan muy pocos balones. Él es netamente un rematador y necesita de jugadores por los dos costados que lo puedan abastecer ahí de balones. Estuvo muy pocos el día de hoy. Gracias Manuel Sol y Óscar Guzmán. Continúen Deportes Telemundo.com